Música Va a estar muy padre La rodada es como rica Si van a venir de este lado Las subiditas De ahí tienen como 3 minutos Medidas de su lugar A partir de su lugar Yo creo que unos 30 metros antes de la entrada Este es el estado de México En Te Puedo Estar Y por acá está Toda, 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 toda La banda Vemos varios MC Estamos viendo bastantes MC Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.